Iván ya es bachiller de un instituto de educación poco reconocido, pero decidió volver a las aulas de secundaria. Porque eran muy corticos, a veces los domingos, a veces no venían, prácticamente fue un cartón como pago. Yo me estoy preparando, sí, me estoy preparando para el IFES, Dios mediante, para hacerlo aproximadamente cuando ya nos vamos a graduar a todos los muchachos. Se está realizando el proceso de validación en adultos mediante la modalidad del sistema SAT, sistema de aprendizaje tutorial. Estamos manejando la parte de CLEI 3, 6º, 7º, CLEI 4, 8º y 9º y CLEI 5 y 6, que son los grados 10 y 11. ISAGEN apoya la educación formal de los habitantes del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, aliada con la Fundación IPRO, las organizaciones comunitarias e instituciones municipales. Una acción de gestión para la sostenibilidad, porque la educación se traduce en mejores competencias y productividad de jóvenes y adultos y desarrollo de los territorios. En la cual estamos prestando el servicio de formación a 225 estudiantes que hemos iniciado desde el 2016, 2017 y 2018, en los cuales hemos graduado 41 estudiantes. Estamos haciendo presencia con una metodología flexible titulada metodología FUNDAET. La modalidad flexible considera diversas condiciones de los estudiantes y les permite culminar el proceso. Yo trabajo 14 por 7, dos semanas una asisto, pero una sí, pero yo en mis notas, todas las tareas que me ponen, yo me adelanto. Siempre es pesado porque cuando vengo sola pues me toca a veces irme antes de tiempo para estar pendiente de ellos. ¿Qué estrategia han utilizado para que ellos la dejen trabajar en clase? Cuadernos y marcadores. Pues que rayen, el profe les pone tareas. Los procesos de formación son los días sábados y domingos, entonces muchas veces uno se acerca a ellos y dicen, profe, lo que pasa es que yo no le puedo asistir a la clase porque no tengo con quien dejar los niños. Buscamos actividades o diferentes dinámicas para que los niños se distraigan y el papá o la mamá puedan participar del proceso de formación. El sueño de profesionalizarse se ha sembrado. Uno en la vida debe de estudiar, prepararse, ser una mejor persona. No, pues que uno para estudiar no hay obstáculos de nada, no, ni hijos ni nada, eso cuando uno quiere estudiar, cuando uno lo propone y lo logra, tenga lo que... ¿Tenga? Eso, uno tenga. ¡Suscríbete al canal!